Música Muy buenas tardes compañeros, soy Darmarius y les bienvenido a un nuevo episodio de Super Mario World Regreso a Dinosaur Land, estamos ya en el mundo 6 No creo que me quede mucho para llegar a lo que es el castillo Y vamos a continuar, vamos a ver, vamos a ver, nos habíamos quedado aquí Y vamos a nadar, maldita sea, odio cuando hay que nadar A ver, que por aquí, vale, puedo subir por aquí a algún lado Vale, hay que entrar por aquí, vamos a ver dónde nos lleva esto A ver Uy, ¿esto qué es? No, maldita sea, a ver, cógela Vale, esto es malo Vale, vamos a ir más despacio A ver qué hay aquí Vale, pluma, bien Vale, con calma Vale, es que no sé qué hay por estos lados No sé qué hay por los lados y... Quieto Ah, me ha dado Vale, déjate caer Dios ¿Habéis visto lo rápido que va? A ver, que estos están saltando todos por aquí para darme a mí Vale, a ver Vale, ya tengo disparo por lo menos Y aquí hay algo de seguro Dios, ¿habéis visto todos los que me están siguiendo ahora? Cuidado con ese Vamos por aquí Ah, no, que me da Vale, aquí hay algo, aquí hay algo Baja, 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 baja Cuidado Mátalos a todos Vale, 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 a ver Vale, un tubo Uy, podría haber llevado de todo Pero es que había muchísimos peces Seguro que me he quedado algo atrás Seguro que me he quedado algo atrás A ver, dispara Ey, la mitad Bien A ver Vale, vale No sé qué hay aquí Vamos a seguir disparando Disparo por mí Bien Vale, aquí hay nada más Vale, hay otro tubo A ver, ¿se puede pasar por aquí a algún lado? No Vale, hay que entrar en el tubo Vamos Y a ver qué hay ahora Dispara Disparo, disparo, disparo Ahí está, vale, bien Vale, esto va De que hay que Subir por aquí Ahí está Vale, mátalo Bien A ver, vale Madre mía, esto que Hay que ir paso, paso ¿Cómo va esto? Vale ¿Esto por dónde es? No sé por dónde es A ver si es por aquí, por este lado ¡Eh! Baja, 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 baja Vale, a ver Voy a ir por aquí Voy por aquí Vale A ver Vamos por aquí Mato a esta No sé por dónde estoy Y dos siquiera Cuidado Que pinchos ¡Uy! Vamos, vamos, vamos Vale A ver qué hay aquí Vale, más disparo Puedo cogerlo Pero no me vale para nada Quieto Subo por aquí Cuido con estos peces Vale, vale, vale Muerte Vale, sí Subo por aquí Subo por aquí Vale Vamos por aquí Vale Cuidado, cuidado, cuidado No sé qué es Yo voy a subir por aquí Ya está A ver qué hay A ver Dice que es por aquí ¡Ah! Está aquí ya al final Vale Ahí está 30 Bien Vale No ha sido complicado La verdad que es que No sé si es que he acertado Con el camino de principio Pero no ha sido complicado A ver Vamos a ver Seguimos Vale El castillo ya Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale, estamos ya en el castillo Vamos a entrar a ver cómo es A ver cómo es este maldito castillo Tengo el disparo Pero esto será de fantaspas Así que ¡Eh! Es agua A ver Voy a ir por abajo Que por aquí creo que no me dan Vale Vámonos Vamos Vamos Bien Bájate Bien Cuidado que hay otro Despacito Vamos 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 ¡Eh! Esto está subiendo Bajo Vamos 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 Cuidado que baja el agua Sube Bien Vale Más disparo No fastidio Espérate ¡No! ¡Uh! Casi ¡Eh! ¿Y esto cómo es ahora? Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale Sube el agua Sube el agua ¡No! Vale, a ver Vamos 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 Vale ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uh! Sí ¡Uh! Casi No fastidies Mirad ahora Ahora hay que pasar por aquí Cuando esté el agua No fastidies A ver ¿Cómo lo hago Y que no me mate No puedes matarte No puedes matarte No, te he matado Vamos Vamos ¡Vale! Puerta A ver Estamos aquí en la puerta A ver Vale, vale, vale Quieto Vale He perdido todo aquí, eh Ojo que he perdido todo aquí ya A ver ¿Qué hay por aquí? Ah, no También hay agua Críquelo Pero también hay agua ¡Eh! Peces ¡Eh! Abajo A ver Sube, 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 sube Sube, sube, sube A ver Aquí me darán algo La seta Ah, una pluma Bien Vale Vamos por aquí Voy por aquí A ver Con calma Porque hay que ir otra vez Por la parte de abajo, eh A ver Y si se cae Cuidado No te des arriba Bien Con calma Con calma Vale, bien Arriba, 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 arriba A ver, vale Si se cae Vale Está la puerta aquí Bien Conseguido Esta vez Llevo la esto y todo A ver Vale Con calma Vamos Vale Con calma A ver Cogemos esto de aquí Vale Bien Cuidado 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 Madre mía A ver Está aquí Está aquí Está aquí La puerta Está aquí La puerta Vale Puedo entrar A ver No sé dónde vamos siquiera Vale Más agua Vale Es la mitad Vale Por lo menos estamos en la mitad A ver Ok Vale Ahí está Estamos en la mitad Ah Esto ya ha llegado Estamos aquí Vale Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Vale Está el monstruo Está el monstruo Vamos a ver Vamos a ver Que nos encontramos aquí dentro A ver Dispara 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 Cuidado Cuidado Dispara ¿Ya? ¿En serio? Con lo que ha costado llegar hasta ahí Y solo había que darle un golpe Maldita sea Qué fácil ha sido Pero qué fácil que ha sido Vale Vale Venga No pasa nada No pasa nada Que sean todos así Que sean todos así A ver Vale Sexto castillo ya Llevamos ya seis castillos conseguidos A ver Qué más A ver Qué más Vale Venga Sí Qué caro se le ha quedado Vale Ha destruido el castillo Inundado de Roy Salvo a otro Yoshi Ha viajado lejos Pero todavía no ha encontrado El escondite de Bowser ¿Dónde puede estar? ¿No es obvio? Vale Vale Venga vamos Continuamos Venga Avanza El mundo siete El mundo siete ¿No? Mundo siete A ver ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya Vamos a por el mundo siete Vale Bien 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 No está mal No está mal A ver Vamos a entrar A ver Qué nos encontramos aquí Vale Dicen que no podemos ir con Yoshi A ver Luego Salto Lo mejor sería Llevar el otro Y salto ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? Madre mía La que me han podido liar Ojo La que me la han podido liar aquí Fuera Mario ha entrado a nuestro escondite Todos los soldados estén pendientes a el Bowser Y bien Fuera Otro más por aquí Uh ¿Esto qué es? A ver Vale Es que seguro que hay otra rima Seguro chimo que hay otra rima de seguro A ver Subo, 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 subo Ahí está Hay otro ¡Ah, ja, ja! Casi, pero no A ver Salto Salto Bien Salto Salto Con calma Con calma A ver Vale Y ¡Ahora! ¡Uh! Casi me da Cuidado Con más calma Ahí está bien Y Ya estamos aquí Vale Conseguido A ver Quieto aquí Quieto ¡Quieto! ¡Uh! ¡No! Al final me dio Vale A ver Al final me ha dado Maldita sea Con lo bien que iba yo ahí Con mi disparo Con mi disparo Digo, con mi salto A ver Quieto Vale Quieto Otro salto por aquí ¡Uh! Y Salto Bien Y Cuidado 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 ¡Vale! ¡Uh! La mitad ¡Ah! ¡Cógela! ¡Valdita sea! Vale No pasa nada No pasa nada Vale Aquí Notamos a esta Notamos a esta Quieto aquí Esta aquí también A ver ¿Cómo hacemos esto? ¡Tuy! ¡Oh! Quieto Vale Ah vale Bueno Puedo subir por aquí arriba Si sube Porque vienen por ahí ¡No! Maldita sea Quieto Pero lo bueno De ser pequeñito Es que puedo pasar por aquí Vale A ver ¿Me da inseta? No Me dan pluma Bien Vale 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 Pluma Perfecto ¡Uh! Dale 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 Vale Quieren como que volarnos ¿No? Pues vamos para allá Y... Sí Quieren aquí Eh... Cuidado con las bolas de fuego Al bajar por el risco A ver Me van a hacer algo Las bolas de fuego ¿No? A ver ¿Qué hacen? Vale Parece que no hacen nada Vale Si son quietas ¿No? Vale Está ahí una A ver ¿Por dónde pasan las bolas estas? Vale O sea que yo me quedo aquí No me hace nada Vale Me quedo aquí ¿Dónde está la otra? Bien Y ahora aquí Vale Bien 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 Cuidado A ver A ver Porque creo que aquí Abre más de la cuenta Esta y esta Esta Vale Yo voy por aquí No me hacen nada Cuidado Vale Uff Uff A ver Vale Sube Vale Ya está Estoy aquí No Quieto 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 Ahí está Bien A ver Cómo lo hacemos Y esto por aquí Y esto por aquí Y conseguido Si lo hemos conseguido No ha sido tan difícil No ha sido tan difícil Lo hemos hecho Lo hemos hecho Creí que iba a ser más difícil En serio Pero no No Conseguido Conseguido A ver Vale Todos tienen salidas normales Vale A ver Salida normal Vamos a ver Qué nos depara este Vale Y A ver Vale Me debo caer Y Vale Disparo Ah Pero casi que prefiero Ir con el Con la pluma A ver Quieto aquí Vale Agáchate Puedes pulsar Los botones R UL Para mover la cámara Hacia la izquierda O derecha Esto es útil Cuando tienes que hacer Saltos largos Vale Sí Sí puedo hacerlo Y salto Cuidado Salto Bien Salto Perfecto Vale Vamos bien Vamos bien Vas a disparar ¿O no? Vale Sí dispara Ahí está Quieto A ver ¿Cómo lo hacemos? Vale Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y ya está Quieto Quieto A ver Un salto largo Fijaros Hay que llegar hasta allí A ver Salto No A ver Quieto aquí Y hay que llegar hasta allí A ver ¿Por qué? Vale Digo ¿Por qué se ha quitado Cuando yo tenía para ver eso? Y salto Bien Perfecto A ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Bien Quieto Quieto ¡Guau! ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo hago? A ver Quieto Entrémonos Vale Bien Ahora Y ahora Bien Ahí está Lo he conseguido Lo he conseguido hacer No, no lo quiero No lo quiero ¡Uf! Ha costado A ver ¿Esto dónde va? A ver Salto largo Vale 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 Quieto Vale Bien Y ahora aquí Y ahora aquí Cuidado Cuidado Madre mía En serio No sé dónde hay que hacer Este pedazo salto ahora A ver Voy a hacer un salto largo Ya está A ver Vámonos por aquí Ah, vale, vale, vale Esto está aquí Hola Bien Salto Genial Vale Parece ser que no hay Sí Ay, ay Cuidado Que hay ahí A ver Vale Vale, ahí está Quiero ver todo lo que hay por ahí Y salto Vale Y salto Está ahí el final Y salto Vale, 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 vale Maldito sea Qué difícil Qué difícil Vale, vale Voy a quedar el episodio por aquí Voy a quedar el episodio por aquí Muy difícil Contra Es que encima Tienes que tener en cuenta El salto que lo tienes que hacer Largo Vale, chicos Dejamos el episodio por aquí Dejamos el episodio por aquí Y nos quedan Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Siete niveles Nos quedarían Para conseguir llegar al castillo de Mose Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like, comentarios Luego que queráis suscribiros A mi canal Si habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!